Bueno, consecuente con lo que yo había dicho en la apertura de la sesión de preparatoria en el discurso, que dije que el tema de la peroctenia ya era un tema que había que empezar a discutirlo y abordarlo, nosotros metimos un proyecto en el cual prohíbe la venta, la comercialización y no incluimos el uso, porque el uso está comprendido dentro de lo que es la ordenanza de ruidos molestos. Es decir, si se quiere incorporar, la ordenanza está abierta. Hay que analizar el tema. Primero, el daño que le hace a las personas con capacidades autistas, que es un tema que yo no conocía y del momento que lo conocí, a mí me hizo un ruido interior, a pesar de que soy un tipo que toda mi vida tiré peroctenia. Y esto, quiero ser honesto y decirlo también, esto que te estoy diciendo lo dije ese día en las sesiones. Segundo, el daño que le hace a las mascotas, a los animales. Yo he estado reunido con varios grupos de protectores que se dedican a la gente que lleva perro a castrar y ellos mismos me planteaban el tema de hacer algo, no te decían qué, ¿no? Y después, bueno, el tema del medio ambiente. El día domingo, yo lo contaba el otro día al padre, cuando salimos al mediodía con la imagen de San José, para mí fue el momento que yo decidí, mañana la presento. ¿Por qué? Porque fue tan violento el ruido de las bombas que tiraron abajo cuando arrancó San José, que si a mí, que me gusta tirar, me molestó, me imagino a la gente que no, me imagino a los animales. Independientemente, yo saco la política fuera de esto, porque este es un tema que sé de los partidos políticos y creo que cada uno va a tener un pensamiento propio, o va a tener un convencimiento propio a la hora de votar. Entonces, yo creí necesario que este era el momento, ¿no? Se me acercó mucha gente después del fin de semana de la fiesta de San José, por este tema, y dije, bueno, armemos lo que podamos. Armamos un proyecto, el cual para mí está bien, es completo. No incluí la prohibición, porque la prohibición para mí está comprendida en la ordenanza que hizo Diego Pilón hace un tiempo atrás, que tiene que ver con ruido molesto de cualquier tipo, en el cual está incluida la pirotecnia y el que se encarga de juzgarla es el Tribunal de Falta a través del Código Municipal de Falta, ¿no es cierto? Así que, bueno, pero está abierto, digo, esto... ¿Se puede llamar como pirotecnia cero, digo, Intendente, si uno lo traslada...? Yo creo que, a ver, yo estuve en la colación de grado, en la graduación del Liceo, en diciembre, y la verdad, vi un espectáculo de fuego artificial sin ruido, que me parece que a eso es lo que tenemos que apuntar. Los tres únicos ruidos que se escucharon fueron tres armas de salva cuando se arriaba el pabellón nacional, y digo, ¿por qué no es esto? ¿Por qué no tener este colorido tan lindo de fuego artificial sin ruido? Bueno, esto es lo que yo apunto. A ver, la ordenanza está en el Consejo. El que esté a favor puede aportar todo lo que quiera, y el que esté en contra puede aportar sus argumentos de por qué está en contra. Me parece que a esta altura, estos temas, tenemos que tener la madurez, la adultez, de poder tomarlo como corresponde. En uno de sus artículos ponemos una campaña de concientización, de desculturalización de lo vivido, de lo conocido o de lo actuado, para poder mostrar lo que uno quiere, a dónde quiere llegar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.